¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que ya estén listas y listos para comenzar nuestra clase de hoy. Que es Ciencias Naturales. Con el tema, comer bien y beber agua te hacen más saludable. Pero antes de comenzar, vamos con nuestro amigo Ajo Listo. Que nos va a dar un mensaje muy importante de cómo lavarnos las manos. Vamos con él. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Gracias, Ajo Listo. Vamos a seguir tus recomendaciones al pie de la letra. Bueno, quiero presentarte a la maestra del día de hoy. Ella es Nadia. ¡Bienvenida, Nadia! ¿Cómo estás? Hola, Maris. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Bien también? ¿De qué va a tratar la clase de hoy? Cuéntame. Ah, bueno, pues la clase del día de hoy es comer bien y tomar agua nos hace más saludables. Suena bastante interesante. Así es. Y bueno, ¿qué me cuentas? ¿Eh? ¿Qué me cuentas? Pues mira, yo me he sentido bastante bien porque he estado hidratada y me tomé mis sales, entonces pues ya estoy como nueva. A ti te encanta el deporte, ¿no? Sí, me encanta. ¿Has hecho deporte? A partir de tu deshidratación y todos los problemas que tuviste. Pues ahorita ha sido muy moderado porque antes nadaba, pero pues como están cerradas las albercas... Bueno, pues eso nada más es para recordarte que debemos consumir más agua cuando realizamos más ejercicio. Así que si continúas haciendo ejercicio, es recomendable... Tomar más agua. Tomar más agua. Y bueno, yo quiero hacer un reto contigo, Brisa. ¿De qué trata? Porque en esta clase vamos a ver qué tanto tú has aprendido sobre el plato del bien comer. Pero lo vamos a hacer por medio de un juego que se llama jitomate y calabaza. Y vas a preguntarme qué vamos a hacer. Ah, bueno. Pues mira, yo aquí tengo mis tarjetas con unas preguntas relacionadas a todo lo que hemos estado viendo estos días. Entonces yo te voy a entregar dos paletas con la imagen del jitomate y con la imagen de la calabaza. Cuando yo diga la oración, tú si contestas que no, vas a levantar el jitomate. Y si tú contestas que sí y lo afirmas, será la calabaza. Ah, ok. ¿Sí? ¿Tienes alguna duda? Entonces, a ver, para recapitular. La calabaza es verdadera. Exacto. ¿No? Y el jitomate, falso. Exacto. Negativo. Muy bien. ¿Estás lista? Estoy lista. Ok. Te entrego. Y bueno, esto se pone interesante porque la verdad toda la semana ha sido de mucho aprendizaje. Voy a comenzar con las preguntas y vamos a ver qué tanto aprendiste. ¿Sale? Vale, estoy lista. Dice, los azúcares pertenecen al grupo rojo del plato del bien comer. ¿Qué será? Recuerda, recuerda. O verdadero. Sopinme allá en casita, déjenme. Creo que es falso. Exactamente, porque los azúcares incluso no están dentro del plato del bien comer. Muy bien. Vamos a ponerle una palomita. ¿Sí? Sí. Vamos a ver qué tanto. Palomita para risa. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es lo mismo un vaso de agua simple potable que un vaso de refresco? ¡Falso! ¡Exactamente, muy bien! Dos palomitas, risa. Has aprendido muy bien, ¿eh? Vamos con el siguiente. Vamos a recordar el gráfico del plato del bien comer. ¿El color amarillo del plato del bien comer es porque los cereales son amarillos? Ay, necesito ayuda. Díganme, ¿qué es verdadero o falso? No sé, cuenta. Es falso. ¡Exactamente! Vamos con... Qué bueno que me soplaron. Vamos a ver. Le vamos a escoger una. Yo quiero un... Vamos a ver, dice Brice. A ver, Brice, nuestro cuerpo es 50% de agua. Eso es completamente falso. ¡Exactamente! Entonces, ¿cuánto tenemos? Tenemos... Díganme. Ah, ya me dijeron. 70% de agua. ¡Exactamente! A la falta de agua en nuestro cuerpo nos provoca cansancio. Ay, 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 ay. Me dicen en casita que es... Me dicen en casita que es... La... Es falso. Completamente falso. Exactamente. ¿Qué nos provoca, maestra? Si no nos provoca cansancio, ¿qué nos provoca? Una deshidratación. Náuseas. Dolor de cabeza. Bien, vamos a continuar. ¿Tú recuerdas cuál es el primer signo de que necesitas agua? Es sed. Exactamente. Entonces, es la calabaza. En caso de una deshidratación, se recomienda echarse un sueñito. Ay, no sé, no sé qué es. No sé qué es. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Eso es completamente... verdadero. Brisa, acuérdate, ¿qué fue lo que hiciste cuando empezaste a sentir síntomas de deshidratación? Entonces... Recuerda, recuerda, ¿qué fue lo que hiciste cuando empezaste a sentir malestar? Y una recomendación, ¿qué fue? Ah, ya sé, ya sé. Ir al doctor. Exactamente. Entonces, no es echarse un sueñito. Y entonces, vas a contestar con un... Falso jitomate. Falso. Exactamente. Vamos a continuar con otra. Y bueno... ¿Los colores del plato del bien comer se semejan a un semáforo? ¿Los colores del plato del plato del plato? Exactamente. Sí, porque quedamos que representaba la abundancia, la moderación y el alto, ¿lo recuerdas? Rojo, rojo, no comas tantas grasas. Dice, el plato del bien comer es un gráfico construido exclusivamente para México. ¿Qué será, qué será? ¿Sólo para México o para otros países? Ya, lo tengo. Esto es completamente... ¡Verdadero! Exactamente. Y mira, vamos con otra que dice, la mejor combinación es frutas y verduras con leguminosas. ¡Verdadero! No, Brice. Recuerda que la mejor combinación del plato del bien comer son los cereales con las leguminosas. Pero vas muy bien, vas muy bien, Brice. A ver, vamos a ver este. Tiene que ver con la deshidratación y dice, ¿se recomienda tomar al menos ocho vasos de agua diariamente? ¿Verdadero? ¡Exactamente! Oye, mira. Me equivoqué como en dos. Como en dos me equivoqué. Tuviste una equivocación, pero ¿qué crees? Que me alegra que hayas tenido este número de palomitas. Quiere decir que aprovechaste muy bien tus clases del plato del bien comer y del tema de la deshidratación. ¡Ay, buenísimo! ¡Yay! Oye, bueno, y platícame, ¿qué has hecho en cuanto a la deshidratación en tu familia? ¿Qué te comentan después de que tú pasaste esos síntomas y esos signos que tenías en tu aspecto? ¿Qué fue lo que te dijo tu mamá, tu papá? A ver, platícanos un poquito, porque la verdad, como que sí es un tema que nuestros niños y niñas deben de saber. Pues es que, mira, en mi casa, la verdad, aquí entre nos, no tomamos mucha agua. Nos encanta tomar refresco. Y yo no sé cómo hacerles entender a mi familia que deben de tomar más agua. Ya lo vivieron conmigo que sufrí una deshidratación. Pero, pues no sé cómo animarlos a que tomen más agua. Oye, fíjate que yo tengo algo, una forma en que tú puedas involucrar a tu familia a consumir agua. ¿Sí? ¿Sí? Mira, voy a borrar el pizarrón y vamos a hacer una tabla. ¿Y qué crees? Que como conozco a tu familia, me encontré unos dibujitos, mira. ¿Les hiciste su caricatura? Sí, mira. ¿Quién es? Mi abuelito. ¿Tu papá? Ah. Es que se parecen, se parecen. Abuelito. Ah, ok. Abuelita. Tu mamá. Y mi hermana, ¿no? Aquí estás tú. Ah, qué chico de mi hermana. Y tu hermanito. Pero mira, ¿qué te parece si en lo que vamos haciendo esa tabla vamos a ver el siguiente video, que nos habla de los animales que consumen diferentes y todos los alimentos del planeta. Normalmente se le conoce como un animal que come diversos tipos de alimentos, puede comer tanto alimentos muy del tipo de plantas y alimentos del tipo de los animales, de la carne de los animales. Sí, sí, sí somos omnívoros los seres humanos porque nosotros podemos consumir ambos tipos de alimentos, podemos comer plantas, raíces, semillas. Tenemos los dientes adaptados para ello y nuestras pautas conductuales también adaptadas para poder hacerlo. Tenemos que tener también y de hecho lo tenemos, por ejemplo, un sistema digestivo que nos permita digerir carne. Como carnívoro, pues lo tenemos y también tenemos que tener un sistema digestivo que nos permita digerir plantas, también lo tenemos. Lo tenemos con ayuda de los microorganismos, la famosa flora intestinal que todo el mundo conoce. Entonces, gracias a que estos microorganismos secretan enzimas que deshacen la celulosa de las plantas, podemos aprovechar el contenido nutritivo de las plantas. De otra manera no podríamos hacerlo y con nuestras propias enzimas que para ello se secretan, por ejemplo, se secretan, por ejemplo, en la bilis, podemos degradar muy bien la carne. Aquí estoy mostrando un cráneo de un ser humano, ¿verdad? En donde podemos notar que la dentadura que tiene no es ni exactamente la de un herbívoro ni es exactamente la de un carnívoro. Es un tipo de dentadura distinta que nosotros llamamos dentadura de tipo bunodonto, es el término técnico, pero que nos permite entender que puede comer de diversos productos, plantas y animales. Por eso puede ser el humano un omnívoro y aquí los dientes nos muestran eso. ¿Por qué? Porque sobre todo en los molares, ¿verdad? Desde luego en los incisivos, caninos no muy grandes, pero los molares tienen una forma y tienen una textura que permiten moler semillas, que permiten moler un poquitito las plantas. No como un herbívoro altamente especializado, pero permite comer plantas y también permite comer carne. No en el grado que un carnívoro estrictamente especializado, pero permite masticar músculo, permite masticar grasa y otros componentes derivados de animales. Entonces, por eso nosotros como humanos tenemos esta capacidad física para poder alimentarnos de una dieta omnívora. Pero además, también los órganos y la capacidad cerebral, la evolución de los primates al cual nosotros pertenecemos, este grupo, nos ha permitido ser capaces de localizar un insecto y comerlo como un carnívoro, localizar una semilla, localizar frutos y comerlos como un herbívoro o un frugívoro. Esa es la gran capacidad que nosotros tenemos como humanos. Ser carnívoro, ser omnívoro, ser herbívoro, sí viene determinado ya filogenéticamente por nuestra herencia biológica y puede ser un poquitito variable. Pero sí hay algunos casos donde se es estrictamente herbívoro o se es estrictamente carnívoro. Y nosotros como humanos, al ser omnívoros, tenemos la capacidad de que nuestro abanico de opciones de alimentos, pues, sea mucho más grande. Y con ello nos permite poder adaptarnos a un grupo de ambientes y ecosistemas también mucho más amplio. Nos está quedando muy bien. Así es, mira, vamos a hacer nuestra tabla para llevar un registro de consumo de agua diaria. Y mira, por ejemplo, aquí ya estamos, tenemos a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita. Y bueno, ¿qué te parece si en lo que terminamos nuestro cuadro vamos a ver el siguiente video que nos habla sobre un delicioso postre? ¡Ay, me encantan los postres! Vamos a verlo. Vamos. ¡Aleja tus manos de mis dulces y deja de quitarles el sabor con esos ojotes! ¡Ay, Alan! Es que son mis favoritos. ¿Para quiénes, eh? ¿Me das uno? ¡Ándale, solo uno, Alan! Por favor, por favor, por favor, solo uno, por favor. No, no puedo. Me los envió una admiradora. ¿Eh? ¡Ay, ajá! ¡Claro que no! Bueno, está bien. Lo compré para mi abuelita. Tiene una reunión y me encargó el postre. Pensé que estos dulces le gustarían. ¡Uy! Muy bien, Alan, pero dame uno. No se va a notar. Es más, podríamos comerlos todos y después hacer nuestros propios dulces. ¿Eh? ¿Eh? Así es. Es momento de revisar las viejas cintas de esta. ¡Ay, qué buena idea! ¿Dónde estaba? Aquí está. Bienvenidos a su programa favorito, ¡La Cocina de Domingo! He recibido llamadas y cartas de ustedes pidiendo postres mexicanos. Así que pongan atención, porque hoy prepararemos unas ricas y deliciosas pepitorias. Y para este rico postre vamos a necesitar obleas, pepitas, miel de abeja o caramelo. Pero si decides hacer tu propio caramelo, sigue estos pasos. Niños, esta receta necesita la ayuda de un adulto. Coloca en una olla un litro de agua con un kilo de azúcar y ponle a hervir a fuego lento. Espera hasta que tenga consistencia de caramelo, más o menos como una hora. Luego, agrega el jugo de siete limones y una rajita de canela. Mézclalo. ¡Uy! ¡Justo en su punto! Corta las obleas a la mitad y agrega miel o el caramelo que hiciste en la orilla circular. Justo ahí pegarás las pepitas. Por último, coloca miel en la parte del medio y tápala con la otra mitad de la oblea. ¡Y listo! ¡Ahora sí! ¡A endulzarse la vida y a mover el cuerpo! Ya casi terminamos. Así es, como ven, ya hicimos nuestra tabla, que nosotros también la podremos hacer en casita, ocupando una cartulina, realizando nuestros dibujos de nuestra familia en una columna. Y de un familiar en adelante debemos colocar nuestros ocho vasitos de agua potable. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, Brice? Resulta que vamos a estar observando en casita cuántos vasos está tomando mi familia. Entonces, por ejemplo, si tú ves que por la mañana tu papá toma un vaso de agua, vas a tomar una bolita y vas a señalar que ese día tomó un vaso de agua. Oye, maestra, ¿y si mejor le dibujamos? Porque igual como que se pierde un poquito así con... ¿Cómo es blanco? Me parece perfecto. Mejor le ponemos así. Sí, así como se tomaban los vasos de agua, Betito, ¿te acuerdas? Ah, sí. Así, completos, completos, completos. Y bueno, vamos a recordar que nosotros vamos a considerar los vasos siempre y cuando sean agua potable simple. Porque si toma refresco, no corresponde a un vaso. Entonces, únicamente cuando nuestro familiar esté tomando agua potable. Solo son las que vamos a contabilizar. Así, exactamente. Y como ves, tú puedes llevar un registro diario y para saber si en realidad están consumiendo los ocho vasos de agua. Pero probablemente los primeros días va a ser difícil porque no estamos acostumbrados. Entonces, va a ser algo que va a ir poco a poco hasta que haya un hábito. ¿Te parece si vamos a ver otro video? ¡Vamos! Es que mi árbol de manzanas da tantas que ya no sé qué hacer con ellas, Staff. Así que se me ocurrió la genial idea de poner un negocio. Genial idea. Pero si afuera del canal también venden manzanas. ¿Por qué mejor no haces un platillo con ellas? A la cocina hay que ponerle ingenio. Ya te lo he dicho, Alan. Hay un montón de platillos que se pueden hacer con manzanas. Por ejemplo, ensalada, pay, caramelizadas, al horno, rellenas de helado, en empanadas. Y ahorita se me está ocurriendo con pollo a las finas hierbas. ¡Permíteme! Estoy seguro que después de ver esto, cambiarás de idea. Por aquí, por... Hola, bienvenidos a su programa, La Cocina de Domingo. Hoy prepararemos un platillo lleno de vitaminas y minerales. Cocinaremos unas ricas quesadillas de manzana. Niños, esta receta necesita la ayuda de un adulto. Y los ingredientes que vamos a necesitar para nuestras quesadillas son... Unas tortillas de harina tipo burrito. Queso crema, vainilla, canela, azúcar, mantequilla y media manzana cortada en rodajas finas. Y ahora sí, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es cortar la manzana en rebanadas delgadas y separarlas. En otro recipiente, pide que te ayuden a mezclar con una batidora seis cucharadas chicas de queso crema y una de azúcar. Ponle una pizca de vainilla y tantita canela. Al batirla, debe quedar una mezcla suave y cremosa. Después, unta la mitad de la tortilla con la mezcla y encima coloca varias rebanadas de manzana. Así. Antes de continuar, combina azúcar con canela en un recipiente. Ahora, pide ayuda a un adulto para derretir mantequilla en un sartén y colocar la quesadilla. Debes esperar a que se dore ligeramente y voltear. Antes de que se enfríe, unta mantequilla en los dos lados de la quesadilla y espolvorea un poco de la combinación que hicimos de azúcar con canela. De esta manera. Si quieres, puedes decorarlo con las rebanadas de manzana y el queso crema que te haya sobrado. ¡Y listo! A disfrutarlas con lo que más se te antoje. Un vaso de leche, té, jugo y un chocolatito caliente. Y ya con la energía recargada, a pulir el piso con unos pasitos. ¡Así! ¿Cómo ves, Brice? Como que se me antojó ese postre de manzana. Uy, a mí también. ¿Cuál es tu postre favorito? Mira, considerando que vimos un video de manzanas, me encantan las manzanas con crema. Me gustaría que implementaras esta tabla que hicimos con tu familia. Involúcrala en tu aprendizaje. Y recuerda que también, ¿por qué no colocar una gráfica de plato del bien comer a lo mejor en tu refri? Para que si va a cocinar tu mamá, pues ella pueda considerar esos alimentos de los tres grupos de plato del bien comer. Muy bien, Nadia. Muchas gracias por tus recomendaciones. Gracias a ti, Brice. ¡Listo! Terminamos. Esto fue comer bien y beber agua te hacen más saludable. Pero antes, vamos a movernos un poco. ¡Vamos, Nadia! ¡Vamos! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar con, flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Hacemos, elevamos la cadera ahí. Muy bien. Otra vez. Pies juntos, elevando la cadera. Elevamos cadera y bajamos. Respiramos y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos. Elevamos cadera. Una vez más. Otro más. Bajamos. Subimos. Bajamos. Respirando. Respiramos. Bajamos. Pies juntos. Elevación de cadera. Bajamos. Una vez más. ¡Alto! Ahora, el siguiente ejercicio, vamos a trabajar lumbares. Lo que vamos a hacer, nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la forma lateral y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión del brazo y lo sostenemos. Diez segundos. Respiramos. ¡Ah! Relajado. Mantenemos extendidos los brazos. Ahí, sostenido. Diez segundos. Respira. Respira. Tus brazos extendidos. Relajado. Y subimos. Sujetamos nuestra toalla. Y baja en una extensión. Vamos a subir los brazos a la altura de los hombros. Bajamos. Y subimos. Con tensión. Que se vea la tensión de la toalla. No se debe de doblar. Venga. La posición. Mantén la posición. Una vez más. Bajamos. A la altura de los hombros nada más. Bajamos. Y extendemos. Bajamos más. Bajamos. Un poquito más. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si necesitas ayuda, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx Aprende en Casa.acon Aprende en Casa. Onde en Casa. Música Aprende en Casa. Gracias.